¿Cómo se ha postulado a un proyecto de GIZ, que es la Corporación Europea, y sobre todo de Neuroclima, para mejorar nuestra movilidad sustentable? Bueno, nosotros presentamos lo que queremos que sea un camino seguro, que involucre a Centro Educativo, al Centro Barrio Nº 1, al Liceo 2, a toda esta zona de Pablo Río, que ha sido una zona bastante problemática, y que cada vez más la seguridad sea una de las claves para que la familia, y sobre todo los niños, se sientan seguros en su traslado a los centros educativos, y también cuando vienen a las actividades recreativas en el centro barrio. Y por eso nos hemos apoyado con Julio, Julio Brione, él es chileno, pero bueno, ingeniero también, y sabe estos temas, y tiene una consultora que va a estar trabajando, sobre todo en este plan piloto, que desde la Intendencia, a través de proyectos, ordenamiento territorial, tránsito, estamos trabajando en conjunto para mejorar estas cosas. Profesor, ¿qué delegaciones han recibido aquí para desarrollar los diferentes planteos? Bueno, Julio te lo va a contar, como principal delegación, y sobre todo del programa GIZ, así que bueno, en él el agradecimiento por estar hoy acá, desde tempranito a la mañana, miramos desde las 7 de la mañana lo que era la entrada a las escuelas, y el pasaje de la ruta, y ahora lo vamos a hacer de vuelta a las 12, como hora pico, así que bueno, Julio te va a contar un poquito cuál es la... Julio, bienvenido. Gracias. Bueno, soy Julio Briones, trabajo en el programa Euroclima, el programa Euroclima está financiando el desarrollo de una política de movilidad sostenible para Uruguay, y como parte del desarrollo de esa política, se enmarca el desarrollo de un piloto en la ciudad de Tacuarembó, que consiste básicamente en desarrollar rutas seguras a algunas escuelas de la ciudad. Hemos estado trabajando en eso, ahora en la mañana, visitando el lugar, el terreno, Pablo Ríos, Gardel, Lizarazú, la Escuela 11, todos estos lugares, ¿no? Así que en eso estamos, vamos a estar trabajando en esto durante los próximos 10 meses, estamos trabajando con un equipo consultor argentino especializado, argentino-uruguayo, especializado en temas de movilidad sostenible y rutas seguras a las escuelas y colegios. ¿Cuáles son las principales dificultades que en una primera vista detectaste? Yo creo que veo dos cosas. Uno, como la maniobra de tomar y dejar estudiantes, sobre todo dejar estudiantes, es media caótica porque se ponen los autos en segunda fila, habría riesgo de atropello de algún niñito, se cruzan las motos, llegan muchos papás a dejar a sus hijos con motos. Yo creo que eso es complicado y yo creo que por medio de medidas de urbanismo táctico, uno podría mejorarlo. El otro punto que yo veo complicado, principalmente en la Escuela 11, que está sobre Pablo Ríos, es que, claro, como hay un tramo de calle bien amplio, o sea, hay una extensión de calle bien amplia, ¿no? Entre un semáforo y otro, los vehículos alcanzan velocidades importantes. Entonces yo creo que hay que mejorar los cruces peatonales que hay para los estudiantes, para los papás, digamos. Y una medida es concretamente lo que se hizo en el eje Oribe, ¿no? En Avenida Oribe, donde se levantó y se dejó al mismo nivel el paso peatonal que la acera, ¿no? Y yo creo que si eso se acompaña con balizas, yo creo que es una buena solución. Toda vez que lo que observé acá en Tacuarembó es que los pasos peatonales son respetados. Cuestión que en Chile, en Santiago, no hay mucho respeto. Acá se nota como una cultura de respeto del paso peatonal, ¿no?